Mucha impotencia porque nunca nos habían superado de esta manera acá en el Verde. Creo que no salieron las cosas. Cometimos errores claves y bueno, la verdad que estamos con mucha bronca, muy golpeados por la manera en la que se dio el resultado. ¿Por qué crees que pasó de esta forma, Santi? Porque nos hicieron muy rápido y no supimos manejar esa ansiedad, a lo mejor de manejar el partido, de ser protagonista, de imponer las condiciones de juego. Pero creo yo que Tigre, a pesar de que no ha hecho mucho, nosotros le facilitamos mucho las cosas. Hemos cometido muchos errores y en esta categoría se paga en casa. ¿Por qué la incomodidad hoy dentro de la cancha? ¿Qué crees ahora en caliente? ¿Cuál puede ser el balance rápido de por qué Tigre lo superó tanto? El balance negativo creo yo que fue un partido muy malo en nuestra parte. Como te dije recién, no salió nada de lo que habíamos planteado. La verdad que nos vamos con un sabor muy amargo. Nosotros queríamos ganar porque seguíamos punteros del campeonato, pero bueno, hay que seguir trabajando.